Señores, ahora sí, después de la fraternidad Salay Bolivia, se da esta noche la presencia, Caporales San Simón, quien le va a bailar a la Virgen Nuestra Señora de Mercedes. Señores y señores, vamos a aplaudirles con un fuerte aplauso, por favor. A ver, vamos, ¿dónde están esos fuertes aplausos? ¡Arriba Bolivia! ¡Ahora sí! ¡Caporales San Simón esta noche! ¡Echamos los puros varones a la Virgen Nuestra Señora de Mercedes! ¡Almas arriba! ¡ Planning Nuestra Señora de Mercedes! ¡Arriba, arriba, arriba! La segunda fraternidad esta noche. Segundos parrinos de fraternidades a Nuestra Señora de Mercedes. Enrique Salazar, gracias. Segundos parrinos de fraternidades a Nuestra Señora de Mercedes. Segundos parrinos de fraternidades a Nuestra Señora de Mercedes. La segunda 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 fraternidad a Nuestra Señora de Mercedes. Alguien que me detiene Me voy a perder el marco Como que dice mi bebé Por barco Que quise hacernos más Dame cinco minutos y nada más Con cinco minutos ya te verás Mirándome a los ojos Así no nos vale la campana de San Cibón esta noche Para ti Cinco minutos ya te estarás Estos en el mundo, mi amor, mi paz Estas malas palitas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me dejes tu adiós Palmas arriba Palmas arriba ¿Dónde está Bolivia? Eso, eso Eso ¡Eso! ¡Eso, Jesús! ¡Una caja! ¡Vamos, Ánimo! ¡V I I T I T I C I R E! ¡Vavida! ¡De ediyorum knotling! ¡V Bienvenidas,na viejas! ¡Vejadores! ¡Vejadores! Un minuto por favor de silencio Que está haciendo la presencia de la Virgen Caporal de San Simón Por favor Señores, por favor, un minuto de silencio Por favor Bueno, pues ahora sí, DJ Vamos a acompañar con las palmas arriba, por favor A Caporal de San Simón Verда, verda, 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 verda ¡Vamos! ¡Así me gusta que están los cascabeles para afuera! ¡Arriba! 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 ¡Saltidón! ¡Arriba! 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 ¿Qué es lo que se sabe elegir abuela? 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 ¿Qué es lo que se sabe elegir abuela?